Saquito ratona no me alcanza Hey chicos como están soy el Dr.Sack y esto es Saiko no Sutoca pero versión chiquita Así como lo escuchan chicos les traigo Saiko no Sutoca pero en versión Portable, versión ratoncita, versión tóxica pequeña Como le quieran decir, ¿Aumentará la dificultad de este juego si ponemos a Saiko chiquita? Esta y muchas otras preguntas las responderemos en este video Así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura Ok, vieron que estaba chiquitita Bueno chicos comenzamos Les recuerdo que esta versión es una versión antigua Es la 2.01 Porque en las versiones más nuevas no se puede hacer este tipo de romitas con Saiko Es decir, no la podemos hacer chiquita, no la podemos hacer grande Entonces chicos vamos a hacerlo normal Es decir, vamos a poner todas las luces Y bueno, vamos a buscar todas las claves La verdad solo hay una luz, no sé por qué hay todas las luces Pero quiero ver chicos a la Saikito Quiero ver cuando venga a... A buscarme, por así decirlo Entonces esto lo estoy trayendo porque muchos de ustedes me pidieron que mostrara la Saiko pequeña La verdad no sé cómo llamarla La Saiko versión portátil ¿Dónde está? Escucho cerca pero no la veo Pero bueno, vamos a intentar pasarlo Quiero saber si se pone más O sea, se pone más violenta cuando se siente así de pequeña O como dicen por ahí que las chicas más pequeñas son las más violentas No lo sé Chiquita pero peligrosa Veamos, tiene que haber una Que si no hay una aquí Es de un jugazo Ok, ya hice Hola Akira Sí, Akira como que perdió la cabeza Vamos a ver Una llave por favor ¿Será que la ratona se la llevó a su nido? Chicos, aquí está Aquí está chicos Mírenla, mírenla que linda Oh por Dios, no Ay, esta vez está Bueno, dejemos que me arrastre A ver qué pasa A ver cómo se ve Pero si no se ve nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene que estar aquí pero Ok, creo que Saquito me ha dejado encerrado O es que no alcanza para abrir la puerta Rayos No sé, me dejó encerrado Ok, viene, viene, viene Viene el ratón Viene el ratón Ratón, por favor Ratoncita Eres muy linda Pero no Vamos a agarrarla chicos Agachémonos y abracémosla Ven conmigo Ven conmigo Saquito Que linda Es broma Es broma Pero no la puedo tomar en serio No la puedo tomar en serio así Me está tocando la ventana Pero como podrán ver No se sabe dónde está Así que Ni modo Ni modo Saquito No pasa nada No pasa nada Me agarró Del tobillo Me tiene agarrado el tobillo Chicos Hay una llave Vamos a tomarla Me tiene agarrado el tobillo Chicos No puedo correr Esto es una de las animaciones A ver A ver la sombra La sombra Mírenla No sé si ven la sombra Que me tiene agarrado el tobillo Ok ahí está Vámonos 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 ¿Dónde está? Uy Dios mío Ok Pero Pero Aquí Aquí No me alcanza No me alcanza Saquito ratona Saquito ratona No me alcanza El primer número es el 6 Tengo que regresar Que es el pasillo Porque No tengo otro lugar Donde buscar llaves ¿Y dónde está nuestra saquito? Literalmente Nuestra saquito Chiquitita Nuestra saico Versión portátil Uy Oh Miren como se esconde Chicos Miren como se esconde O sea ¿Cómo van a temer a esto? Es Es como una muñeca Uy Me hice más rápido Uy Uy No 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 la veo No la veo No la veo No la veo Uy Está más rápida Uy No 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 Por favor Saico muñeca Saico muñeca No Saico truco Saico truco Encierra Encierra No ¿Cómo se van a enojar Con esta imagen? Es lo más hermoso Que he visto en mi vida Saico muñeca Está Está increíblemente Bella Ábreme la puerta, por favor, Saquito. ¿Sí? ¿No? ¿No quieres abrirme la puerta? ¿Por favor? Sí, ok. Ven, chicos, que siendo amables... Me voy a agachar, me voy a agachar. No me ve, no me ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Es que no tiene ni idea de dónde estoy. Mira, agachar. Toma, a ver. Mírenla, no me alcanza. Saquito sin manos. Hasta se cansa. Quiero ver, ¿a dónde vas? Uy. No me puede hacer nada, chicos. Solo si estoy parado. Ah, ¿qué? Estoy enfrente de ti. Vamos a seguirla. Vamos a seguirla. Vamos. ¿A dónde irá Saico? Vamos a seguir a Saico. Saico, ¿quién busca a Saico? Saico. Senpai, ¿dónde está el senpai? Saico, de verdad, ¿no me ves? Saico, no me ignores. Saico. Me voy a alejar un poquito. Oh, se puso de buenas. Se puso de buenas. Ahora ella nos sigue, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Oh. Oh. Por favor. Atrás, atrás. Saquito. ¿Seis? ¿Qué? 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 Vamos a poner el código, chicos. Vamos a poner el código. No. No. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la coneja? ¿Dónde está la coneja? Pero lo bueno es que nunca me va a alcanzar. Nunca me va a alcanzar. ¡Veget! Bueno, la suerte, la suerte. Se... Tres... ¡Ay! Tres cinco era. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Me agarró del tobillo. 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 ¿Qué es esa chiquitensia? Último intento. Vamos a ver, vamos a ver. Es final bueno, final bueno, final bueno. Ok. Ok, se quitó. No hagas... Algo de lo cual te vas a arrepentir. No se mueve. Pero no se mueve de ahí. Ok. ¡Ay! Muy bien, chicos. Creo que lo hemos logrado. Ya lo hemos pasado. Miren, miren, miren. No se puede mover de ahí. Pero bueno, saquito muñeca. Fue un placer haberte visto. Si no te desbloqueas de ahí, pues yo muy feliz. Así que nos vemos en otro videíto. Adiós, saquito. Cuídate. Un saludo para todos. Bueno, entonces, adiós, saquito. Un placer. Y chicos, lo hemos logrado. Moto, muñeca, saiko, no, su toca. Lo hemos logrado. Lo hemos pasado. Les quiero recordar que este es un mod. Es decir, esto no es canon. No es original del juego. Pero está muy bueno. Está muy genial. Así que chicos, no olviden dejar su like y comentario. Si el video les gustó, suscríbanse. Que eso me apoya bastante. Sin nada más que agregar, nos veremos en la próxima. Adiós.